Es muy agradable recibir visitas en casa. Pero ya pensaron qué harían si llegaran 50 o 100 personas al día. ¿Qué vale más? ¿Obedecer o hacer milagros? ¡Fray Martín! ¡Fray Martín! ¡Por Dios Santo! ¡Necesito ayuda! ¡No puedo creer que esto esté pasando en nuestro monasterio! ¡Fray Antonio! ¿Qué sucede? ¡Lo de siempre, Fray Julián! ¡Lo de siempre! Si el abad no hace nada al respecto, dentro de poco tiempo el monasterio se vendrá abajo. ¡Ayúdanos, Fray Martín! ¿Qué era lo que sucedía en este monasterio de Lima? Todas las personas buscaban a Fray Martín de Porres porque estaba haciendo muchos milagros. Infelizmente, esto no agradaba a los otros monjes, pues habían demasiadas visitas en el monasterio. Era una pobre viejita que sentía punzones desde el hombro hasta la parte... Sí, 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 Fray Martín. Ya sabemos, es lo mismo de siempre. Dios quería ayudar a esa persona que lo estaba necesitando. Pero, ¿no te das cuenta que nosotros estamos necesitando recogimiento? El recogimiento es indispensable para los religiosos. Por eso, a partir de ahora, ya no puedes hacer más milagros. Tendrás que pedirme permiso para ello. Sí, señor. Fray Martín de Porres no tenía permiso de su superior para ayudar a las personas por medio de milagros. Un día, mientras caminaba tranquilo, meditando en las cosas del cielo... ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Pare, señor! ¡Por Dios santo, no se caiga de esa altura! ¡Ehh! ¡Espere ahí, por favor! Tengo que pedir permiso a la Abad para poder hacer el milagro de salvarlo. ¡Ya vuelvo! Por favor, necesito pedirle su autorización. Calma, 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 Fray Martín. ¿Qué sucede? No entiendo por qué tanta preocupación. Estaba regresando de misión por el pueblo, cuando vi un pobre hombre caer de un andamio muy alto. Le dije que se detuviera y esperar hasta que pudiese preguntar si lo podía salvar. ¿Y dejaste el pobre hombre suspendido en el aire? Sí. Él está esperando a que le dé una respuesta. Pues claro. De todos modos, un milagro ya fue hecho. Pero no dejes más a ese pobre hombre flotando en medio de la nada. ¡Puedes salvarlo! San Martín volvió corriendo a donde se encontraba el hombre y le dijo que podía bajar. Él cayó como la hoja de un árbol. ¿Saben qué fue lo que realizó este gran milagro? Fue la virtud de la obediencia practicada por San Martín lo que conquistó esta gracia de Dios. Muchas veces nos cuesta renunciar a lo que nosotros creemos mejor. Pero, más que hacer milagros por nuestra propia voluntad, lo que agrada a Dios es obedecer a nuestros superiores. Pidamos a San José y a la Santísima Virgen que nos ayuden a ser siempre obedientes a Dios como fueron ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti. Ilumíname, guárdame, defiéndeme y gobiérname. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Salve María! ¡Salve María!